A la antigüita vamos a mandar a Martino que... ¡Vámonos! 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 ¡Qué bonito se ve ya! Pidón que la miré Y me sonrió Le gusté y me gustó Está como pa' mi hijo O pa' que viva aquí en mi corazón y hacerla feliz Si yo soy un que quiera, tengo todo Yo soy hombre, cuídala mi amor, querida mi amor De la antigüita bonita, a la antigüita Si eres la tan garzón, con las hijarditas Tengo mucho amor en mi vida, patina para arriba De la antigüita bonita, a la antigüita Usted no es opción, es un privilegio Siempre da el honor de tenerla Yo voy a quererla bonita, a la antigüita Discusión que quiera, tengo todo Yo soy hombre, cuídala mi amor Quererla mi amor, a la antigüita bonita, a la antigüita Si eres la tan garzón, con las hijarditas Tengo mucho amor en mi vida, patina para arriba De la antigüita bonita, a la antigüita Usted no es opción, es un privilegio Si me da el honor de tenerla Yo voy a quererla bonita, pero la antigüita Ay, quedó la antigüita, claro que sí Ay, quedó la antigüita, claro que sí El error de que sí se tiene que hacer